A esta hora de la mañana damos la bienvenida a Osvaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Economista, buenos días, bienvenido. Janet, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera ir al grano por cuestiones de tiempo, pero dígame en qué cambia el decreto 11 y 58, la comercialización de derivados. Es decir, cuál es la novedad entre el sistema anterior y el sistema actual. Si la Extra, la Eco y la Premium siguen bajo control de Petroecuador y del Estado, digamos. Ese control de precios con esa banda que dicen, pero... Sí, en realidad el decreto del 11 y 58 es en realidad un complemento del decreto 10 y 54 que el gobierno ya lo emitió en mayo de este año. O sea, para poder entender lo que el gobierno quiere hacer, tocaría analizarle los dos decretos en su conjunto. El 1 lo que hacía era liberar los precios, un nuevo sistema de comercialización, un nuevo sistema de precios para los combustibles, que buscaba que los precios nacionales se ajusten a precios internacionales. En cambio, este lo que está haciendo es dando la potestad, la facilidad para que el sector privado pueda importar combustibles. Pero aquí hay una cuestión que hay que estar claros. Primero, el artículo 70 de la ley de hidrocarburos ya facultaba al sector privado para que pueda importar combustibles. Sí, o sea... No hay novedad. No hay novedad. O sea, no es que descubrieron el agua tibia. O sea, ya existía esa posibilidad de importar. O sea, ya incluso hay antecedentes. O sea, hace 15 años ya se importaba, por ejemplo, el Abgas, que es la gasolina de avión. O sea, se permitía y ya se importaba. Pero, ¿por qué no lo hacía el sector privado la importación? Primero, porque tiene que traer a precios internacionales y venderlo aquí a precios subsidiados. Imposible. Entonces, no había el espacio para que se lo pueda hacer. Aparte de eso, estos dos decretos tienen algunas aristas. O sea, tiene relación con los precios internacionales del petróleo, tiene relación con los precios internacionales de los combustibles, tiene relación con la calidad de los combustibles. Y cuando se habla de calidad de combustibles, obviamente toca hablar de la refinería de Esmeraldas. Entonces, a precios internacionales, eso significa que está disminuyendo los subsidios. Y obviamente, con precios internacionales, también necesariamente tendría que disminuir el mal uso del combustible como el contrabando, tanto a fronteras como al interno del país. A ver, pero entonces, hablábamos de una, o la expectativa era sobre una liberalización de los precios de los combustibles. Sin embargo, las gasolinas que más se venden en el país, que son la Eco, la Extra y la Premium, todavía siguen controlados, pero con estas bandas, ¿no?, que están en el 5%, 5 arriba, 5 abajo, de eso no pueden pasar. O sea, todavía hay un control de precios. Lo que pueden hacer las privadas, los importadores de combustible privado, es traer otro tipo de combustibles, dijo el ministro ayer, de mejor calidad. Y, pues, ahí ofrecer el mejor precio. Dijo que se venden en un centavito más, entonces tal vez eso ya les permita tener una parte del mercado, porque hay gente que preferiría tener un vehículo con un mejor combustible. ¿Qué opina usted? Sí, es necesaria la libre importación y que se mejore la calidad de los combustibles. O sea, este rato nosotros tenemos el 10, la norma INEN dice que el 10, el Premium debe tener hasta 500 partículas por millón de azufre. Pero la norma, en la norma Euro 5, en cambio, dice que debe tener máximo 10 partículas por millón. O sea, es una diferencia enorme entre la una y la otra. Claro que se puede importar un diésel con máximo 10 ppm de azufre, pero eso significan precios mucho más altos. A eso... Ya, pero eso, ¿le van a comprar o no le van a comprar? ¿Qué cree usted que sucede en el mercado? Para traer combustibles a precios altos y venderle aquí a precios todavía subsidiados, porque el Estado, según lo que decía el ministro, que va a seguir distribuyendo el combustible aquí, que va a seguir siendo el actor. Todavía no se define cuáles van a ser los nuevos actores que el nuevo decreto dice. Porque los actores son Petroecuador como abastecedora estatal, las comercializadoras, las diferentes marcas y las estaciones de servicio que distribuyen el combustible a nivel nacional. ¿Cuáles van a ser los nuevos actores? ¿Cuál va a ser el rol de Petroecuador? Petroecuador va a seguir funcionando como abastecedora, compitiendo con un precio subsidiado. Claro, pero es que esa es la cosa. Al decirle, hablar de liberalización de precios, ya Petroecuador iba a salir de ese negocio. ¿Fue lo que anunciaron, o por lo menos la expectativa que se tenía? ¿O estoy equivocada? Bueno, debe definirse cuáles son las reglas claras. Porque el ministro decía ayer que se va a competir con calidad. Eso significa que no se entendió nada con lo que sucedió con el incremento del precio de la gasolina super. Cuando incrementaron el precio de la gasolina super, que se le dijo al gobierno no, si va a subir el precio de las gasolinas las dos a la vez o a ninguna. Y subió el precio de la gasolina super y todo el mundo migró al consumo de la gasolina extra o de la ecopaís. Acá va a haber igual, va a haber sustitutos a los combustibles, ¿no es cierto? ¿Y qué calidad, qué conciencia ambientalista se va a aplicar? Si con el ejemplo de la gasolina super, que antes representaba el 9% del total de los combustibles para el sector automotriz, ahora representa apenas el 4%. En conclusión, una conclusión, ¿usted ve que en esto realmente hay una oportunidad para, digamos, liberalizar los precios de verdad, comercializar las gasolinas y de alguna manera librarle de ese subsidio al Estado? Este reto se están disminuyendo los subsidios con este sistema de bandas, ¿sí? El Estado está recuperando, o mejor dicho, se está ahorrando subsidios, pero no hay el espacio para una normal liberalización de precios. Tiene que definirse lo del rol de Petroecuador. Y también, o sea, cierto es de que es necesaria una política hidrocarburífera, una política energética, como esto de la fusión de Petroecuador con Petroamazonas, la concesión de la refinería, la nueva calidad. Sí, cierto es, pero no se puede hacer al apuro y cuando el gobierno está de salida. Perfecto, me quedo con eso. Muchísimas gracias, Osvaldo, por estar esta mañana con nosotros.